Muchas fueron las denuncias hechas por los viajeros sobre el mal estado de la vía en la Ruta del Sol, ocasionando accidentes, daños a vehículos, etc. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que el día de mañana espera sacar un acto administrativo para suspender el cobro del peaje ubicado entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar hasta que la vía esté arreglada. Es muy lamentable nosotros con el plan retorno que hay que reconocer. Funcionó porque cuando los equipos de gobierno se articulan, las cosas funcionan. Pero por supuesto encontramos unas debilidades muy grandes en muchas de las vías y donde más quejas ha habido es en la Ruta del Sol. Aquí, en esta llamada troncal del Magdalena 1, en el tramo entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja, el Lani hizo un contrato de concesión que el acta de inicio se suscribió el 1 de diciembre y se interrumpió con ocasión de las vacaciones de fin de año y de plan retorno para no afectar el plan retorno y éxodo que teníamos en el país. Es un contrato con una longitud de 259 kilómetros de rehabilitación de vías. Ya han empezado los trabajos el día de hoy. Y yo espero mañana, Diana, te voy a dar la chiva, que saquemos un acto administrativo suspendiendo el cobro del peaje hasta que la vía esté rehabilitada. Vamos a tomar medidas. De esta clase vamos a suspender el tema del peaje que hoy tiene comprometido, pues obviamente la situación de la vía de la llamada Ruta del Sol y hemos priorizado con los sectores de camioneros y transportadores unas vías que requieren intervención inmediata. Se espera que próximamente inician los trabajos de recuperación de la malla vial en los tramos establecidos. Gracias.